Bueno, y a pesar de que el 15 de abril se venció el plazo para la erradicación de planillas de contribución sobre ingresos, todavía quedan otros procesos pendientes en Hacienda. Aún nos visita Rosa Rodríguez, ex secretaria auxiliar de rentas internas del Departamento de Hacienda para orientarnos sobre requisitos de retención, el 10% sobre servicios y la planilla trimestral de Hacienda, entre otros temas. Muy buenos días, Rosy, bienvenida aquí a Noticias 360, que tú perteneces ahora a la Cámara de Comercio. Correcto, sí, sí, venimos en representación de la Cámara, del presidente, y sí, muchas gracias por la invitación. Eso que mencionas es bien importante porque de pronto pasa el 15 de abril y un poco a lo mejor uno se recuesta y es importante, por ejemplo, individuos que trabajan por cuenta propia y corporaciones, que cuando se aprobó la reforma el año pasado, la ley 257, se aumentó la retención por servicios prestados sin embargo, como sabemos, eso es una retención que el que presta el servicio luego la reclama en su planilla. Sin embargo, es bien importante que también se aprobó una disposición que puede ser de mucho beneficio para algunos de los que nos escuchan en términos y nos ven, en términos de los que trabajan por cuenta propia o corporaciones, que genere ingresos de 100 mil dólares o menos, podrían optar por una contribución opcional, precisamente como lo dice el nombre. Y lo que hace esto es que tú vas a tributar sobre tus ingresos brutos, si tienes 100 mil dólares o menos, a un 6%. De manera que entonces, si la retención es 10, para tú evitar que te retengan de más, tú puedes pedirle a la persona que te hace el pago, a quien tú le provees el servicio, mira, aquí está un relevo que se hace a través de un mecanismo que podemos comentar, en vez de retenerme 10, reténme 6, porque eso es lo que yo voy a acabar tributando si opto por esa contribución opcional. Y si retengo el 10, ¿qué podría pasar? Claro, si retengo el 10, como decimos, pues si yo acabo optando por tributar al 6, tendría un sobrepago que, como sabemos, bueno, de alguna manera lo puedo llevar hacia el frente como contribución estimada, etc. Pero precisamente para evitar eso, porque se trata de cash flow, ¿verdad? Mientras tengamos más de nuestro lado para evolucionar con ese dinero, mucho mejor. Para yo poder decirle a mí, al que me va a pagar, al que yo le rindo mi servicio, mira, yo estimo que voy a generar 100 mil dólares o menos, tengo que entregarle una declaración jurada, hay un formulario que Hacienda dispuso en el Departamento de Hacienda como un modelo de declaración jurada, donde uno básicamente tiene que poner su información personal, ya sea individuo o corporación, bajo estos términos, y decir que su mejor estimado es que van a ser 100 mil dólares o menos, que ese ingreso por servicios prestados, porque es sustancialmente por servicios prestados, esta opción del computo opcional, de la contribución opcional, y que está cubierta por una informativa. Tú sabes que cuando uno da servicios profesionales hay una informativa que se llena. Lo importante acá es que si se opta por esa contribución, ya usted tiene que al final del año, cuando le toque rendir la planilla del 19, porque estamos hablando del año contributivo 19, pues sabe que ya tiene que irse por ese computo opcional. Una vez usted hace esta elección con su pagador, con el que usted le rinde los servicios, ya después no puede, en el año, para el año 19, optar por la contribución regular que rendimos todos, ¿no? Así que es una cuestión de hacer un ejercicio, de ver que a lo mejor me conviene más. ¿Y se puede hacer mensualmente como trimestralmente? Esta declaración jurada se le entrega ahora durante el año 19, en cualquier momento, todavía estaría a tiempo el que crea que le es conveniente, pero básicamente la retención del 10 o el 6, si fuera el caso, se hace cada vez que usted hace un pago, cada vez que usted hace una factura y le pagan, se supone que el que le paga le retenga esa cantidad, que usted la va acumulando del lado de allá de Hacienda, como decimos, para cuando rinda la planilla la pueda reclamar. Así que eso es algo que debemos tener en cuenta, y lo importante es hacer un ejercicio, hacer algún tipo de comparación entre que me conviene más irme por esta computa opcional o la contribución regular. A mí siempre me gusta como que pagar un poquito más para que después me sobre, al final de cuando voy a radicar esa planilla, que podría ser también... Hay personas que tienen esa práctica y de pronto lo van viendo ahí como si fuera una cuentita de ahorro, digamos, pero eso es decisión de cada cual. Para que no nos sorprenda después, el otro próximo 15 de abril del 2019 o el 16. Exacto, exacto. Otro asunto que es bien importante en este asunto de los impuestos y en esta época, porque ya estamos, ¿verdad?, en mayo, estamos recién comenzando, y casi a menos de dos semanas, yo diría, para también los comerciantes que nos ven, es que el 15 de mayo vence la planilla de contribución sobre propiedad mueble, que es bien importante también que lo tengan en mente, porque eso es una planilla que todo el que tenga propiedad en Puerto Rico, a la fecha de la determinación de esa planilla, que básicamente es propiedad al primero de enero de este año que pasó, está obligado a rendir una planilla y pagar su contribución, que es bien importante. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué información o qué teléfono puede comunicarse la gente para...? Pues es cuestión de, yo te diría que acceder a la página de la cámara, y allí pueden encontrar muchísima información bien valiosa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por estos temas contributimos. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Noticias 360. ¡Gracias!